Toño, voy a tratar de ser muy respetuoso. Mira, soy funcionario público porque aprobé el concurso de méritos para ingresar a la carrera docente del magisterio que dé de segundo lugar en mi municipio. Eso me hace funcionario público como muchos amigos docentes que debes tener porque colombiano que se respete tiene un amigo en el magisterio. La diferencia es que yo no me le arrodillo a Petro. Estoy en el exterior porque estoy en una figura que se conoce como comisión de estudios no remunerada haciendo un doctorado. Obviamente aquí trabajo, soy educador social y envío remesas como todos los colombianos en el exterior para mi familia en Colombia. Genero empleo porque como muchos docentes del magisterio tengo empresa privada y a través de esta pues genero empleo. Tengo una academia de estudios virtuales. Y no, no toca mandarlas pero yo decido hacerlo. Así como cuando estoy en Colombia, desde mis ingresos decido ayudarle a mi familia. Sigue para más y estudia un poquito la norma. ¿Qué es la norma? ¿Qué es la norma?